Buenos días, ¿cómo están? Sale el sol y alumbra ya. La gallina y los pollitos ya se fueron a pasear. Buenos días, ¿cómo están? Sale el sol y alumbra ya. Y nosotros, muy contentos, madrugamos a estudiar. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Haremos lo posible por este mundo, amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, chicos, muy buenos días. ¿Cómo amanecen el día de hoy? ¡Bien, prof! Bien, todos están muy bien. Me alegro mucho de verlos nuevamente en este nuevo día. Entonces, todos con alegría. Vamos, manito derecha. A ver, todos la manito derecha. Manito derecha arriba, manito derecha arriba. Unas cuantas sacudidas que ya vamos a rezar. ¡Bien, prof! En el Padre, en el Sol, en el Holy Spirit. Amen. Manitos en posición ahora. ¡Cloy, tú, tú, ahí! Chicos, papito Dios. Dios, te damos gracias, te bendecimos por la noche que nos diste y este hermoso día que nos regalas. Te pedimos por nuestros papitos, nuestros hermanitos y las profesoras. Papito Dios, enséñanos a amar, a respetar y a perdonar. Mamita María, cúbrenos con tu santo mando. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. No me dejes solo, pues me perdería. Dulce madre, no te alejes de mi vista, no te apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que siempre nos proteges como verdadera madre. Haz que me bendiga. In the name of the Father, on the Son, on the Holy Spirit. Amen. Como era la canción que aprendimos ayer, a ver, todos de pie. A ver. Papá Dios, papá Dios, contigo quiero estar. Con mamá, con papá, con mamá y papá. Muchos lo quieren, los hijos de Dios. Mano derecha, toda mano derecha. Pie derecho, pie derecho. Mano izquierda, pie izquierdo. Media vuelta, vuelta entera. Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo, y por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no, y por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón. Listo. Listo, mis amores. Muy bien. Entonces, con mucha energía, vamos a decir, fuera pereza. Y vamos a estar con mucha energía positiva. Allá estamos desayunaditos, bañaditos, listos y bien despierticos, ¿cierto? Para recibir la clase. Listo, mis amores. Tenemos a esta hora lectores competentes. Entonces, todos, vamos a sacar el librito de lectores competentes. Vamos a sacar nuestra cartuchera. Y me van a confirmar. ¿Listo? A ver. Juan José Cabulla. ¿En qué página vamos, Juan José? Por favor, ¿me confirmas? ¿Me haces el favor? Yo voy, profe. ¿Juan? ¿En qué página vamos? Juegos. Amor, ¿en qué página? ¿En qué edad? En la que, mi amor? Ciento dos. ¿En la que, mi amor? ¿Cien? En la ciento dos. Esteban Mora. Ciento dos. Ciento dos. Entonces vamos a estar en la página 102, abrimos página 102 chicos, página 102 Chicos, ¿me están escuchando todos? Sí señora, yo dije, me dejaron sola, se congelaron, yo los veía todos allá quietecitos Bueno, página 102, ¿cierto? 102, vamos a desarrollar el día de hoy Listo, entonces, a ver, a ver, vamos a mirar por acá Todos atentos, ojos abiertos y oídos despiertos ¿Cierto? Si saben cómo son los ojos abiertos y los oídos despiertos Muy bien, vamos a ver Martínez, Celis, Tomás Tomás Martínez Tomás Martínez Eh, bueno Cárdenas Pinzón Briana Cárdenas Pinzón Briana Salomé Valencia, Chaylon Chaylon, léeme la página 102, por favor Empieza desde donde está el colorcito azul Sí señor Sí señor ¿Qué dice? Dice, propósito Arriba mi amor, arriba ¿qué dice? Palabra Palabra Boble Significado Listo, sigue, ahora sí, sigue, propósito Propósito Reconocer diferentes significados de una palabra al cambiar de contexto Muy bien, sigue, sigue Ya se nos está acabando el tiempo, el invierno se aproxima cada vez más Así que antes de irme de vacaciones Deseo escribir lo que aprendimos en el videojuego ¿Me ayudas a completarlo? Muy bien amor, muchas gracias Entonces vamos a completarlo ¿Ustedes ya han estado jugando en el videojuego, chicos? Ya saben que pueden entrar, jugar y explorar, mis amores ¿Listo? Bueno Entonces acá nos dice Nos dice Debemos completar el siguiente El siguiente significado ¿Listo? Les voy a dar una clave Esas palabras las encontramos en donde dice propósito ¿Listo? Esa es la clave Para completar lo que está en la partecita de abajo La clave es que las palabras las encontramos en donde dice propósito ¿Listo? Entonces ¿Hay? ¿Hay qué? ¿Quién cree? ¿Quién me dice qué palabra va ahí? A ver, Juan Esteban Juan Esteban Díaz, dime ¿Hay qué? Ahí dice significado No, mi amor Déjame decir Hay qué A ver, acá qué dice Hay ¿Qué debemos completar? Hay qué Hay Hay ¿Hay contexto? ¿Hay contexto? No Vamos a escuchar a Sebastián Briceño A ver, Sebastián Reconocer Hay que reconocer No 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 A ver, Joel A ver, Joel Vamos, entre todos A ver, Joel ¿Contextos? No No Hay Ahora les voy a ayudar yo Hay Palabras Hay Palabras Entonces, ¿ahí qué escribimos? Palabras Escriban, chicos Palabras Hay Palabras Palabras Ahí en ese espacio ¿Qué? Al cambiar De ¿De qué? ¿Qué al cambiar De qué? A ver, ¿quién sabe? A ver, Celastián Briceño Significado No Otro, otro A ver, otro ¿Qué al cambiar de qué? ¿Qué al cambiar de? Contexto A ver Contexto Muy bien, Tamar Linares Contexto Que al cambiar De contexto Que al cambiar De contexto Ahora sí, Sebastián Briceño Que al cambiar De contexto Cambia su ¿Sebastián? Tú la tienes Significado Muy bien Ya la armamos Entre todos Quedó así la palabra Quedó así La definición Chicos Hay palabras Que al cambiar De contexto ¿Ya escribieron Contexto? Que al cambiar De contexto Cambia su Significado Ya la completamos Hay palabras Que al cambiar De contexto Cambia su Significado Entonces, ¿cuáles eran Las palabritas Que nos faltaban? Palabras Contexto Significado ¿Listo? ¿Ya las escribieron Mis amores? Pipa Perfecto Listo Entonces Ahí en la parte De abajito La monita Nos está diciendo Algo Y eso que lo está Diciendo Me hace el favor Y me lo va a leer Tomás Buitrago ¿Qué dice La mona? Tomás Dice Pega Los Pega Pega Mi amor Pega Los Eso Tic Que 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 Camina De Oda Oja 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 Que tengan Palabras Que Cambian Cambian De 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 Significado En Contexto Diferente Gracias Mi amor Muy bien Entonces nos dice Que peguen los stickers Entonces nos vamos A las hojitas Donde están los stickers Y dice que es la lámina 3 Ubiquen ¿Cuál es la lámina 3? Ubiquen ¿Qué hay en la lámina 3? De hojas Dice Pega los stickers Lámina 3 de hojas Son unas hojitas Hay una niña Comiendo Tortas En la lámina 3 No mi amor Son unas hojas Las hojas Busquen unas hojitas ¿Ya las encontraron? Unas hojas Lámina 3 Ya las encontraron Esas hojas Matías Muy bien Matías Gracias Esas hojitas Que nos está mostrando Matías Esas Sebastián Muy bien Ya las encontraron Perfecto Ya chicos Todos están ubicados ¿Sí? El que no Dice No profe ¿En qué página está Sebastián Briceño? Ayúdanos Para ubicar a los amiguitos Matías ¿En qué página están Las hojas Los stickers? ¿Tiene página? ¿Tiene página? En el documento No profe 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 Listo Esteban ¿Ya las conseguiste amor? Esteban Mora ¿Ya encontraste Las hojitas? Sí señora Sí señora Ah bueno Perfecto Entonces nos dice Que peguen los stickers Lámina 3 de hojas Que tengan palabras Que cambien de significado En contextos diferentes Entonces Díganme a ver una Por ejemplo Yo les voy a decir una ¿Tienen la hojita Donde dice campo? Campo Sí profe La tenemos Esa nos sirve ¿Saben por qué? Esa cambia Según Su contexto Por ejemplo Si hablamos de campo ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué es campo? ¿Qué es campo chicos? Bosque Bueno El bosque Otro ¿Qué es otro campo? A ver Por ejemplo Yo digo Los niños van a jugar En el campo de juego ¡Capellido! Todos Todos nos vemos En el campo de juego Dime Tomás Dime Tomás Martínez ¡Capellido! Apellido También Muy bien El señor Campo El señor Campo Don Juan Campo Campo También Señor Me hace un favor Me da un campito ¿Cierto? Me da un campo Por favor Para estacionar mi carro Muy bien Sí señor Para un espacio Muy bien Porque uno va En el carro Entonces uno le dice Señor Me da un campo Para estacionar Mi automóvil Entonces Esa palabra Cambia Según el contexto ¿Cierto? Uno puede decir Campo Yo estuve en el campo Recogiendo flores Entonces ya uno se imagina El campo Como es Es diferente Me está hablando Del campo O yo digo Yo estuve en el campo De juego Donde está mi hijo Jugando Y fui Entonces ya uno Se refiere a otra cosita ¿Cierto? Entonces Pegamos la hojita Que dice campo Muy bien Tiene la siguiente Donde dice Nada 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 ¿Ya la encontraron? Nada Péguenla Esa otra Muy bien Juan José Bernal Se fue a nadar El fin de semana ¿Cierto? Nada Está nadando Otra cosa Otro significado De nada Otro significado De nada Chicos A ver Matías Nada Espera mi amor Matías Vamos a escuchar a Matías Recuerden que es A ver Matías Yo no sé Nada Ay sí Pero él sabe mucho Todos sabemos mucho Yo no sé Ah pero uno puede decir Yo no sé Nada De ese problema ¿Cierto? Uno dice Yo no sé Nada De ese lío Yo no sé Nada De ese tema Eso Yo no sé Nada De cocina Dice Matías Claro Él no tiene ni idea Él solo sabe Que allá se preparan Cosas ricas Y que se comen ¿Cierto? Listo Muy bien Ya van dos significados Tomás Buitrago Otro significado Diferente Yo no tengo Nada de juguetes Yo no tengo Nada de juguetes Muy bien Listo Esperen chicos Vamos a seguir Entonces Ya sabemos Que ese significado Tiene Diferentes Contextos Su significado Cambia De acuerdo Al contexto Muy bien Nos vamos Con la cuarta Hojita La cuarta Hojita Es Café Café Busquenla Busquen la hojita Que dice Café Y la pegan Chicos Ustedes Amores Muevan esas hojas Quiten el sticker Péguenlo Café ¿Quién me da Un significado De café? Joel Joel Alejandro Dame un significado De café Joel Recuerden Que debemos No Así no Así no Participamos ¿Cómo participamos? Levantando la manito Joel Alejandro Dime Un significado De café Mis ojos Son cafés Ay Mis 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 ojos Son cafés Se está diciendo El color De los Ojos Esteban Mora Otro Significado Yo tomo Café Yo tomo Café Ya se está Refiriendo Al café De la bebida ¿Cierto? Muy bien Juan Esteban Díaz Otro significado De café Mi zapato Es café Mis zapatos El zapato Muy bien Muy bien Está perfecto ¿Se dan cuenta? Sí señor Muy bien ¿Se dan cuenta? Que ya lo utilizamos En otros contextos Y La otra hojita Vino Busquen la hojita Que dice Vino Vino A ver Juan José Cabulla Dame un Significado De vino El señor Vino A visitarme Muy bien El señor Vino A visitarme ¿De qué están Hablando? De que De venir ¿Cierto? El vino El vino A visitarme El señor Vino Otra Otro significado De vino María José Ochoa María José Ochoa María José Ochoa Dime Otro significado De vino Sebastián Palomino Sebastián Palomino Dame otro significado De vino 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 De tomar Bueno Dame una oración Dame una oración A ver Mi papá Toma vino Eso Mi papá Toma vino Ya nos está diciendo Ese significado Es el vino De tomar El vino De beber ¿Cierto? A ver Vamos con otra A ver Isabel Bermúdez Isabela Perdón Isabela Bermúdez Presente Hola mi amor Dame Algún significado De vino O un ejemplo Toma vino En la comida Otra vez Ah Tomé vino En la comida Sí señora Sí Muy bien Muy bien Mi amor Listo Entonces Chicos Gracias corazón Ya vimos Que estas palabras Tienen un significado Diferente De acuerdo al contexto Y ustedes saben Cómo se pueden llamar Estas palabras Les voy a decir Cómo se llaman Esas palabras Se llaman Homógrafas Cómo se llaman Homógrafas Repitan chicos ¿Cómo se llaman? Homógrafas 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 Listo Muy bien ¿Qué son las palabras Homógrafas? Según todo Este ejercicio Que hicimos ¿Qué son las palabras Homógrafas? Según ustedes A ver Según el ejercicio Que hicimos ¿Quién tiene significado? ¿Quién tiene significado? Tienza la manito? ¿Quién tiene significado? A ver ¿Quién Quién me dice El significado De palabras Homógrafas? A ver Esteban Mora Levantó la manito Dime Esteban Son las que tienen Diferentes Diferentes contextos ¿Pero cómo se escriben? Igual Muy bien A ver Sebastián Palomino Nos va a complementar Dime Se suena Un significado Igual Pero Se escriben Igual Pero Significado Diferente Muy bien Muy bien Caballero Listo Entonces Las palabras Homógrafas Homógrafas Es Cuando dos palabras Cuando dos palabras Tienen Distinto Significado Si vieron Que acá vimos Que tenían Distinto Significado Pero Se escriben Igual Si Entonces Se dice Que se llaman Homógrafos Listo Perfecto Continuamos Amores Página 103 Amores ¿Listo? ¿Listo? Listo Página 103 Me hace el favor Y me lee Giselle Giselle Ramírez Giselle Ramírez Giselle Ramírez Giselle Señora Buenos días ¿Cómo estás Amor? Bien Bueno ¿Me ayudas a leer Por favor La página 103 Donde dice Propósito Propósito Reconocer Diferentes Significados De una palabra Al cambiar De contexto Sigue Sigue Mi amor Sigue leyendo Lo que dice Allá Abajito ¿Será? Será Mejor Que te Abrilles Porque Como Ves El Bosque Ha Abajado Su Temperatura Así Fue Apresúrate Y Escribe Una Que Tenga Varios Significados Y Apresenta Estos Significados Con Dos Diferentes Gracias Mi amor Muy bien Nos dice ¿Cuál es el propósito? O sea ¿Qué debemos Conseguir Nosotros? ¿Listo? Que reconozcamos Diferentes Significados De una palabra Al cambiar De contexto Eso es lo que Quiere Que nosotros Aprendamos ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Dice Será Mejor Que te Abrilles Porque Como Ves El bosque Ha Bajado Su Temperatura Así Que Apresúrate Y Escribe Una Palabra Que Tenga Varios Significados Y Representa Estos Significados Con Dos Dibujos Diferentes Entonces Vamos A Observar Me Tomás Torres Tomás Torres Señora Pro Hola Corazón Léeme Ahí Lo que Está Diciendo El Niño Por Favor Puedes Escribir A Tu Mamá O Papá Que Dibujen En La Derecha Y Tú En La Izquierda ¿Qué? Muy Bien Muéstrame Tu Libro Amor Cómo Tienes Esa Página Déjamela Ver Por Fá Ustedes Tienen Dos Espacios En Blanco Ah Listo Perfecto Ya Vi Entonces Chicos Ya Saben Cuál Es El Propósito Reconocer Diferentes Significados ¿Qué Debemos Hacer? Dibujar Entonces Háganlo O Si están Solitos Ustedes Solitos Entonces Dibujar A la Derecha Y En la Izquierda En Algo Que Signifique Algo Que Se Escriba Igual Pero Que Su Significado Sea Diferente ¿Listo? Si me hago Entender Como los Ejemplos Anteriores Por Ejemplo Café Entonces Se Estaba Refiriendo Al Color Café Y En El Otro Lado Se Estaba Refiriendo De Tinto De Tomar Café Beber ¿Cierto? Otro Ejemplo ¿Cuál Fue El Otro Ejemplo Que Dimos En La Parte Anterior El De Vino Vino De Venir Y Vino De Tomar A Ver Ustedes Con Que Me Van A Sorprender Dibujen Chicos Dibujen 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 Tícher, ¿me puedes decir en el otro cuadro que puedes...? Buenos días, Tícher. Dime, dime. Qué pena. Tícher, ¿qué me puedes decir en el otro cuadro que debo escribir? No, mi amor, esa actividad la deben hacer cada uno, deben dibujar en cada cuadrito, deben dibujar, hacer el dibujo de una palabra, el significado de la palabra homógrafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas que anteriormente vimos café? Que tiene dos significados, que uno es el color café y el otro es el café de tomar. Entonces, en un cuadrito puedes dibujar el color café y en el otro un pocillito con café, ¿sí? Y escribes la palabra café y café. O si no, el vino, que también vimos el ejemplo. Vino de venir o vino de tomar. Entonces, escriban una palabra que se escribe igual, pero el significado es diferente. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer en esa página. ¿Listo? Eso es lo que he dicho en el otro cuadro. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, amores? ¿Quién ya la tiene lista? Gato. El dibujito. El dibujito. Sofía Melo, dime, mi amor. ¿Qué hiciste tú? A ver. ¿Gato? Gato. A ver, ¿cuál? A ver, explícame las dos. Explícame los significados. Gato y dábrico. Eso de los carros. Y gato y el dibujito. Y muéstrame el dibujo. ¿Cómo te quedó en el libro? Muéstramelo. Ah, muy bien. ¿Y el otro? ¿Y el otro gatito? Lo voy a hacer. Ah, bueno, dale, muy bien. Perfecto. ¿Quién más ya lo hizo? Muy bien, Sofía. Gato. Gato hidráulico, que es el que utilizamos para despinchar los carros. ¿Se han visto? Y el otro, que es el que hace miau, el animalito. Bueno, a ver, Sebastián Palomino, cuéntanos tú, ¿cuál hiciste? ¿Cómo? ¿Será que sí? Diento a los dientes. ¿Cómo, cómo? Otra vez, Sebastián. Cuma de dientes y crema para el cabello. No. Crema, tú escribiste crema, ¿sí? Entonces, hay un tema de dientes, dice Sebastián, y crema para el cabello. También hay crema para el cuerpo. También hay crema para el cuerpo. Ese tiene muchos significados. Muy bien, Sebastián. Vamos a escuchar a Giselle. ¿Qué es? ¿Qué es? Chicos, chicos, ¿qué pasó? Tenemos los micrófonos cerrados. A ver, Giselle, dime. Vela. Vela, a ver, explícame los significados. Dime. Vela de expulsar el arco. Vela de prender. Muy bien. Sí, señor. Vela de prender, esas velitas que uno pone, y la vela de los barcos. Muy bien. Desprendió la vela. Muy bien. Vamos a escuchar a Joshua. Joshua, dime. Ok, café, ya, ya. Joshua. Café, color. ¿Cómo, cómo? Café para tomar. Café, color y café para tomar. Ah, ok, mi amor. Muy bien. Listo. ¿Alguien más tiene? Matías, dime, Matías. Río de naturaleza. Y río como yo me río. De reír. Muy bien. Yo fui al río con mi familia el fin de semana, ¿cierto? Y yo me río tanto cuando veo ese programa. Muy bien. Muestra, a ver, únelo más, amor. Matías. Esa, a ver, a ver. Muy bien. Perfecto. Esa está muy bien. Río. ¿Quién más? Yo, profe. Fabiana, Fabiana, ¿tú qué escribiste? Aceite de cocina y aceite de cuerpo. Aceite de cocina y aceite de qué, amor? Cuerpo. Del cuerpo. Muy bien. Yo no me puedo aplicar el mismo aceite en el cuerpo, ¿cierto? Que aplico ya en la cocina. Muy bien. Aceite para la cocina, también hay un aceite para el cuerpo y también hay un aceite para los carros, ¿cierto? Hay varios significados de aceite. Muy bien. Listo, chicos. Nos vamos para la página 104, amores. 104. Ya. ¡Poló, me he vuelto yo! Vamos a hacer la 104 y allí participan los que no hablaron, ¿listo? Vamos, chicos. Página 104. Samuel Linares, léeme la página 104, por favor. Espera, profe, aquí lo tengo en el celular. No, 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 no. Página 104. Página 104. Página 104. Sí, mira. Listo, mi amor, léeme. ¿Para dónde? Mira, aquí anda dice palabras cuando le significa. Listo, léeme. Aquí, ya va. Donde dice el frío. Mira, el frío. El frío no ha sido un impedimento. 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 Ay, perdón. Para que Andy y Sophie jueguen y compitan entre ellos. Fíjate en lo que ahora están haciendo. Muy bien, amor, gracias. Listo. Ahora me hace el favor, Isabel González. Isabel González. Isabel González. ¿Qué es donde dice tu reto? Ok. Tu reto es leer los textos de Andy y Sophie y escribir el texto de cada uno de ellos. Ellos luego subrayar la palabra que se repite en ellos y que cambia de sí. Muy bien, amor. Entonces, tu reto es leer los textos de Andy y Sophie y escribir el contexto de cada uno de ellos. Luego, subrayar la palabra que se repite en ellos y que cambia de significado. Joan Samuel Cadena. Joan Samuel. Señora Miss. ¿Me haces el favor? Dime leer lo que dice Sophie. ¿Sophie? Sí, señora. La estación que se aproxima se caracteriza por las bajas temperaturas. Muy bien. Joel, Joel Camacho. Señora. Señora. Léeme lo que dice Andy. Mi amor, desactiva el micrófono que no te escuchamos. Activa el micrófono. Antes que nuestra amiga gorila se vaya, debemos indicar la estación a la que debe ir para coger el autobús. Muy bien. ¿Cuál es la palabra que se repite en los dos textos? ¿Quién me dice cuál es la palabra que se repite? ¿Quién la tiene ya lista? A ver, Isabel. Isabel González, ¿cuál es la palabra? Estación. Estación. Muy bien. Entonces, subrayamos la palabra estación con un lapicito rojo. Subrayen la palabra estación. Muy bien. Entonces, en lo que nos dice Andy, dice, la estación que se aproxima se caracteriza por las bajas temperaturas. ¿De qué está hablando allí? ¿De qué contexto está hablando? Cuando nos habla que se aproximan unas bajas temperaturas. ¿De qué nos estará hablando? Vamos a escuchar a un Esteban Díaz, el que levante la manito, ya saben. ¿De qué se está refiriendo ahí, Juan Esteban? Esta. ¿De qué es el Esteban Díaz, el tiempo? Bueno. ¿De qué más? Vamos a escuchar otra opinión, ¿listo? Pero esos son qué, cambios de qué. Están hablando de cambios de qué. ¿Cambios de qué? ¿Quién sabe? Sí, Joshua. Cuéntame. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el cambio climático? Cambios climáticos. El clima. Entonces escriban clima donde dice el contexto. Ahí escriban clima. En donde Sofi. Escriban clima. Ahí nos están hablando del clima. ¿Listo? Esa estación se está refiriendo al clima. ¿Y quién me puede decir la palabra? Es que no es la misma. En el autobús. Se está refiriendo a cuál contexto. ¿Quién sabe? ¿A qué contexto se está refiriendo? Transporte. ¿A cuál contexto, chicos? Transporte. ¿El autobús? Transporte. Muy bien. Esos dos autobús nos transportan. Entonces el contexto. El texto se llama transporte. Ya vimos el segundo contexto. El segundo contexto es. ¿Hemos terminado la clase del día de hoy? ¿Hemos terminado la clase delc programs? ¿Hemos terminado la clase del artículo? ¿Hemos terminado la clase del tienda de él? vemos. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, mis amores! ¡Chao, chao! ¡Chao, amores! Chicos, chao. Ah, entonces, clima es acá y transporte es acá. La estación que se aproxima se caracteriza por las bajas temperaturas. Escribe el clima. Antes que nuestra amiga Juri la se vaya, debemos indicarle la estación que se deshacera. Chao, chao. Desconectate. ¿Tillera nos toca colgar? ¿Tillera nos toca colgar? Me dice, no, no tengo colgar. No, no tengo colgar. No, no tengo colgar. Gracias.